Cuando hay problemas vienen las tribunaciones Nuestra vida parece de fondo no salir Tu Espíritu Santo nos recuerda Que ahí está Jesús, que ahí está mi Salvador Fuerzas vienen hacia mí, todo pronto empieza a cambiar Un nuevo panura va frente a mí, viene a brillar Yo sonrío y luego me pongo a alabar Tu nombre es Señor, tu nombre es Jesús, tú eres mi Salvador Y escudo mi sostén Nadie jamás podrá separarme de ti Señor Cuando hay problemas vienen las triunfaciones Nuestra vida parece de fondo no salir Tu Espíritu Santo nos recuerda Que ahí está Jesús, que ahí está mi Salvador Fuerzas vienen hacia mí, todo pronto empieza a cambiar Un nuevo panorama frente a mí, viene a brillar Yo sonrío y luego me pongo a alabar Tu nombre es Señor, tu nombre es Jesús, tú eres mi Salvador Mi escudo, mi sostén Mi escudo, mi sostén Nadie jamás podrá separarme de tu Señor Tú eres mi gran Señor Mi escudo, mi sostén Mi escudo, mi sostén Nadie jamás podrá separarme de ti Nadie jamás podrá separarme de ti El día de mi escudo, mi espudo, mi soñor Mi escudo, mi amor Gracias por ver el video.